¡Mandemos! ¡Mandemos! ¡Mamá! 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 ¡A moramos! ¡Ma nemoj! ¡Nećemo s'podobe, moralne rugobe, ¡Da puštamo, da nas globe! ¡A moramos! ¡Ma nemoj! ¡Nećemo apetite, za milion svegredite, ¡i nove elite! ¡A moramos! ¡Ma nemoj! ¡Moy Nevenito! ¡Sti bugativo! ¡Moy Nevenito! ¡Sti bugativo! ¡Moy Nevenito! ¡Sti bugativo! ¡Moy Nevenito! ¡Sti bugativo! ¡Ma nemoj! ¡Sti bugativo! Gracias.